Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a jugar al XCOM Chimera Squad, que es un juego de la saga XCOM que la verdad no conozco, no conozco apenas. No es una serie, una saga que haya seguido. La conozco porque la he estado viendo aparecer en los anuncios del Steam y es bastante popular por lo visto, pero no, yo personalmente nunca la he jugado, pero resulta que han sacado este juego llamado XCOM, que está bastante barato, no llegaba a 10€ y digo, bueno, pues un juego de estrategia, 10€, vamos a probarlo. Se ve, por lo visto dicen que tienen unas 20 duritas de duración o cosas así, y me parece buena introducción al mundo este de XCOM, no lo sé. El caso es que este tipo de juegos me gustan, he jugado varias sagas durante mi vida, pero nunca he sido especialmente bueno en ellas, siempre he tenido algún problema, o sea, nunca se me han dado especialmente bien. Pero bueno, vamos, supongo que será parecido a los Disgaeas o a los Tactics, y bueno, no sé si hay mucha diferencia o no, pero vamos, me parece que es este tipo de juegos. El otro que jugaba bastante es el de los robots, no me acuerdo, el Battle, no. Y ese jugué durante, jugué a varios juegos y además estaba, bueno, no me acuerdo exactamente, lo único que sé que el último juego de ese tipo, de esta saga lo fastidiaron. ¿Cómo se llamaba? Ya me ha quedado la duda, un momento voy a verlo, porque sé... Tengo la curiosidad... No sé si... No, era... No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, el último juego lo pasaron... Lo cambiaron a un juego de disparos... No, creo que el último lo sacó... ¿Square? ¿Cómo se llamaba este juego? Ya, ya... Ya se me ha quedado ahí... Muy bien, y me voy a mi lista de juegos y está fastidiado. Bueno, pues... No sé, seguramente sabréis qué juego es... Uno de... De robotes... De mecas... Me acuerdo que además jugué durante varios... A varios juegos de... De la saga y había un gran... Un gran universo alrededor en forma de... De páginas web y eso. Bueno, bueno... Me estoy... Se me está yendo la pinta... La pinta, digo, la pinta... Es... Vamos a probar este Quimera Squad... Es compatible con el mando, lo cual es... Una cosa que se agradece... Y ya digo, no conozco mucho o casi nada de este universo... Más allá de los anuncios que haya visto por ahí pasar... Y del anuncio de... De este juego... Historia... Normal... Me está raro de Quimera Squad, no tengo ni idea... ¿Esto qué es? Tutorial... Vamos a empezar... Voy a empezar... En el modo... Histórica... Le he dado al normal al final... Faltan dos minutos... ¡Eh! Godmother... ¿Como en los viejos tiempos? ¿Excom aparece en escena y se ocupa de los malos? No lo sé... Entrenaba redes de resistencia durante la guerra... Sí, como la mía... Y... Por todos esos años de servicio... Cuidado... Excom te asigna a un escuadrón inexperto... Y os envía de misión antes de que esté listo... ¿Y no era así en los viejos tiempos? Yo me alegro de estar aquí... Me perdí mucho en la guerra... Ojalá hubiera aportado más... ¿A qué lado... Exactamente? Tus palabras me hieren... Claro... Advent... Estamos pasando el control... Bueno, nunca fui de Advent... Pero... Ya te habían preparado un casco y todo... Callaos ya los dos... Llegamos... La 31 nos ha dado vía libre... Coged el equipo y preparaos... Bueno... Para quien no conozca un poco esto... Whisper... ¿Cuál es tu estado? ¿Y cuál es el tiempo estimado de Verge? Es obvio que las comunicaciones funcionan... Verge está en camino... ¿Cómo? Verge no sabe conducir... Ya... Pero... Ha llamado a un taxi... ¿Para una toma de rehenes? Concentración... Whisper... ¿Alguna sorpresa en la siguiente sala? Unos cuantos enemigos... Que no esperan vuestra llegada... Primera Squad... Tomad posiciones... Preparaos para entrar... ¿Vale? Antes voy a explicar un poquito... Para quien no conozca la historia... XCOM siempre se ha tratado... Por lo visto de... De la toma de la tierra... Por parte de una... De unos alienígenas... Pero poco más se ve eso... Y en este juego... Parece que por primera vez... Tras la guerra... Que por fin ganan los humanos... O algo así... Están en la posguerra... Están... Los alienígenas... Que se han quedado aquí... Y eso... Y ya están integrándose... En la sociedad... Me parece que la historia... Va de una ciudad... Que viene siendo... El... El... El ejemplo... ¿No? Donde... Todo... Donde se espera... Que los humanos... Y los alienígenas convivan... Y... Den ejemplo al resto del mundo... Pero claro... Hay gente que no está a favor... De esa unión... Hay gente... Que tiene intereses... En que los... La guerra continúe... Y bueno... Nosotros estamos... Somos un escuadrón... En especial... Formado por... Humanos y alienígenas... O híbridos... Que también por lo visto los hay... Y nos... Toca mantener... El orden... En la ciudad... Somos... Un escuadrón específicamente... Para eso... ¿Y qué tenemos que dar ejemplo? Tenemos que mantener la ciudad... Bajo control... Durante el juego... Poco más... He deducido del tráiler... Bueno... Entradas... Vamos a ver de qué va esto... Todas las misiones de Quimera Squad... Comienzan en diversos puntos de entrada... Que proporcionan una ventaja... Ante el enemigo... Consulta... La presencia enemiga... En cada punto de entrada... Y los modificadores... Que se aplicarán... Seguidamente... Asigna a gente a los espacios... Disponibles para establecer su orden de intervención... En fin... Por lo visto... Uno de los cambios principales... Que yo... Ya digo... No conozco muy bien... Cómo eran los juegos anteriores... Pero por lo visto... Iban... Se jugaban por turnos... Pero por turnos completos... Quiere decir... Primero... Todos tus personajes... Y después... Los personajes enemigos... No se iban alternando... O no había un... Un parámetro de velocidad... Que indicase el orden de los personajes... La verdad que yo estoy acostumbrado... A que los juegos de este tipo... De este... De tácticas... Vayan... Más por los segundos... Más como este juego... Que se vaya... Que haya un parámetro... Que indique... Que enemigo ataca antes... O sea... Que no vayan... Todos los buenos primeros... Los malos después... Y se vayan alternando... No, no... Que se vayan... Independientemente del bando... Que sea la... La velocidad... Lo que indique... Que a quien le toca atacar... Independientemente del bando... Y creo que ya digo... Este juego va así... Y bueno... Aquí tenemos... Entradas... Pues parece que... Vale... No sé cuántas entradas... Tendremos... Elige la acción de la entrada... Solamente tenemos una entrada... Parece... Selecciona los espacios de entrada... Para asignar... A tus agentes... O sea... Tenemos una entrada... Que es la puerta... No sé si habrá... En misiones más adelante... Habrá más... Posibles puntos de entrada... A ver... Agentes... Tenemos... Cherub... Que no sé... Godmother... Y termina... No sé exactamente... Si te asigno a ti... Cherub... A ver... Si te quiero quitar... Ah vale... Este... Tiene un escudo... Godmother... No sé exactamente... Que significa... No sé exactamente... Que significa... El escudo verde... Con un 3... Precisión... Los disparos que impacten... Bueno... A ver... Terminal... ¿Vale? Los disparos que impacten... Contra los enemigos... Serán críticos... O sea... Parece que eso... Es una ventaja que tenemos... Pues tenemos este... Que tiene escudo... Tenemos esta... Que tiene un droide... Que parece que... Un dron... Que parece que tiene... El símbolo de... De la cruz... Así que supongo... Supongo que esta es... La sanadora... La que se encargue de curar... Y tenemos a... Godmother... Que tiene... No sé si tiene algo... No veo nada especial... Así que no sé... Si el mejor que... Debería entrar el tío del escudo primero... Me parece buena idea... Que llegue y defienda... Segundo... Tú... Y por último... Un momento... ¿Qué significa esto? A ver... ¿Si pongo Godmother? Uno... Dos... No sé qué significa esto, la verdad... La precisión... Serán puntos de... A ver... Si pongo primero a este... Tengo un punto... Después a este... Y me dan dos... O sea... Parece... Esto es el orden... No es otra cosa... Y tres... Vale... Pues nada... No acabo de entender... Esto... Pero bueno... Vamos al lío... Espero que no haya... Que conocer mucho... La... La mecánica... No sé cuánto han arrastrado... Los juegos anteriores... Espero que no haya que... Que den por sentado... Que conoces... Algo de los juegos anteriores... Porque no es mi caso... No sé si esto ya estaba... En los juegos anteriores... Bueno... Vale... Vale... Se revisa todos los adjetivos disponibles... Con R y LB... Y usa la habilidad seleccionada... Con A... Tenemos... Un soldado... Alerta... Ese está en sorpresa... Este está en sorpresa... Pues... Me parece que el más peligroso es este... Eh... Cien por cien... Pues... Vale... Eh... Detalles... No sé si tenemos tiempo... ¿No? Realización... Fuego de entrada... Lo único que podemos hacer... Pues... Pues tú que estás... En alerta... Me parecía ser más peligroso... Tú que estás en sorpresa... Estás... Cien y cien... Pero te pillan más fácil... Más cerca de este... Así que... Hala... Y este que queda... Para ti... Vale... Ya no hay más... ¿No? Soy la alcaldesa Nightingale... ¿Es nuestro rehen? Bienvenidos al Museo Memorial de Ciudad 31... Solo es una grabación... Como suelo decir... Las lecciones de nuestro pasado ilustran el presente... Habla, habla... Historia... Concentración... Vale... Ahora empezamos... Vale... Estoy viendo... Espera... Estoy en mal sitio... Si me coloco... Aquí... Si me coloco mejor aquí... Vemos ahí... Justo encima mío... Ahí... Justo ahí encima... Vemos... Parece el orden... Va a atacar primero... Cherub... Que se llama... Que usa una pistola y un escudo... Godmother... Y la otra... Vale... Los agentes... Bueno... Y además tenemos justo la ventana en medio... Los agentes y los enemigos intervienen por turnos independientes... Su posición actual en el orden del turno puede verse la bandera... Sobre la cabeza de la unidad y junto a su retrato en la línea temporal... No sé cuál es la bandera... No sé cuál es la bandera... Supongo que es algo que está... Algo que aparecerá... Si quitamos el mensaje... Ambas se actualizan después de cada turno... Los agentes cuentan con dos puntos de acción por turno... Que pueden invertir para desplazarse, disparar o usar habilidades... Busca un escudo azul para entrar a una zona de cobertura y obtener bonificaciones defensivas antes de disparar... Pues ponte a flanquear al enemigo para tener una mayor oportunidad de disparo... Usa la línea temporal para determinar el movimiento en el que intervendrán los enemigos... Para neutralizarlo o proteger a tus compañeros... Ciertas habilidades y equipo avanzado te permitirán manipular el orden de la línea temporal... Algunas acciones como disparar darán por finalizado el turno... Con independencia de los puntos de acción que queden... Las disponibles... Vale... Esta es otra variante... Yo normalmente... Que yo recuerdo a los juegos... Tenías un número de puntos de acción... Que dependiendo del nivel de tu personaje... Era más o menos... No era un número fijo... Eso es a lo que estoy acostumbrado, quiero decir... Y cuando llegabas al enemigo... Tenías... Podías hacer N acciones... Podías gastar todos los puntos en una habilidad poderosa... O varios puntos en... Atacar y huir, por ejemplo... Porque te podías acercar, atacar y huir... Y eso gastaba... Gastaba más... Bueno, era una forma de distinta de distribuir los puntos... Aquí por lo visto... El movimiento... No sé... Si cuenta como una acción... O... O sea, quiero decir... No sé si... Haz el movimiento... Haz una acción... Y luego tienes otras dos acciones... O solamente puedes moverte y hacer una acción... Vale... Vale... Aceptar... Pulsa A para entrar en la zona de cobertura y obtener una... Una visual del enemigo... Rota la cámara con... Vale... Pulsar... Ah... Tengo... Estoy el Cherub... Soy... Quiero decirle... Soy el Cherub... O sea... Esto implica la ruta que seguiré... O sea... La idea es... Ver hasta donde nos movemos... Oh... Hay algo ahí... Muy bien... Muy bien... A ver... Si nos ponemos... Cherub te ponemos aquí... A ver... Vamos a girar... Corriendo... No... Si te pongo aquí... Vale... Y ahora... ¿Qué podemos hacer? Disparo... Selecciona... La... Una habilidad... De la barra de habilidades... Abre el junte... Disparo con RT... Que es esto de ahí... Guardia... Realiza un disparo de reacción contra el primer enemigo... Que se mueva... ¡Ah! Si alguien se mueve... Puedo reaccionar atacándolo... Ah... Es un poco... Es un poco raro... Es un poco raro... Creo que voy a decir... Me está diciendo que dispare... Pero me gusta más el tema de la guardia... Bueno... Vamos a disparar... Si quito el de este... Bueno... No puedo quitarlo... Eh... Vamos a disparar... Ah... Vale... Con RT volvemos a la selección de disparos... Pero no puedo disparar a este... Ni puedo... A ver como... Como disparo... Directamente pulsando... Seleccionan habilidad... Habilidad... Ah... Puedo cambiar entre personajes así... Pero no es lo que yo quiero... Habilidad de los agentes... Girar cámara... Vamos a ver... Habilidad de los agentes... 81... Solo puedo disparar a este... Y este 65... Ah... Mírate... Miran cuando vas a disparar... Pues vamos a... Este es el que más... El turno más cercano tiene... Si lo podemos... Pero aquí tenemos más posibilidades... ¿Hay una forma de volver atrás? No... No podemos retroceder... No... Voy a... Voy a usar esto... Creo que me mola más... Eh... ¿Por qué se te va hasta aquí? Vale... Ahí... Te vas a quedar de guardia... Guardia... Te vas a quedar de guardia... Y al que es... Al que se mueva... Le vas a disparar... ¿Te ha dado? No, no... Vamos a ver... Eh... Si nos ponemos... Este no llega... No llega hasta aquí... No se sale... ¿Será capaz de llegar? No, no... No se... Vamos a ver... Si llega o se sale de la línea... Llega... Voy donde me necesitan... Me parece bien... Y ahora vamos a... A... En este caso si vamos a disparar... Fallado... Estupendo... Voy a hacer una locura... Si nos venimos... Si nos venimos... Si nos venimos aquí... Directamente la podemos disparar... La vamos a disparar directamente... ¿Cómo que he fallado? ¿Cómo que he fallado? Bueno... Ya ha dado... Vale... Pues en este caso... Vamos a hacer la locura... Que quería hacer con él... Que quería hacer antes... Te voy a dar para acá... Y... 100%... No nos puedes escapar... ¿Será una escopeta? ¿Estáis viendo esto? Mmm... Interesante... ¡Oh! ¡Contacto! ¡Despejado! ¡Oh! Otra miguete... ¿Por qué has tardado tanto? Estaba liado con una carga explosiva... ¡Qué tío! No exactamente... Ya me entiendes... Siempre... Das mal rollo... No cambies nunca... Verge... A formar... ¿Hay enemigos en la siguiente sala? Sí... Puedo percibirlos... Vale... Este tiene una especie de... Telépata... ¿No? Podemos ver los objetos a distancia... O sea... ¿Qué es esto? Varios puntos de entrada y orden de turno... Algunos encuentros ofrecen más de un punto de entrada... Con distintos riesgos y beneficios... Considera si es mejor separar al escuadrón... O enviarlo a través de la misma ubicación... Los agentes que accedan por el mismo punto de entrada... Iniciarán el encuentro juntos... Estarán más cerca de la línea temporal... El orden de los puntos de entrada... Aparecen juntos a su nombre... Y pueden cambiarse usando las flechas... Vale... Este punto de entrada... ¿Cómo puedo cambiar? El punto de entrada... Daño agente probable... ¡Uuuh! Esto tiene mala pinta... Voy a colocar... Al del escudo... Debería colocar a la... A la que se cura... O sea... Esta... Quiero decir... Esta puede curar... Así que... En principio... Si algo sale mal... Vamos a ver... Si algo sale mal... Podría curarnos, ¿no? Que se use ese... Que se vea ese escudo... Vale... Tenemos sorpresa... Este tiene mala pinta... Este que es... ¡Oh! Agresivo... Tú vas a ser el primero... Muchachos... Ah... No he leído lo del aviso... El nivel agresivo... ¿Qué significa? Algo malo... Sorpresa... Este está en naranja... Este es... 33%... Este tiene mala pinta... Pero lo podemos usar... Fuego de supresión... No... Vale... 90%... Está en sorpresa... ¡Oh! Este va a ser el primero... Y este... Puede atacar... 43%... Pues saca el de aquí... Que tiene más posibilidades... Vale... Esta tiene una escopeta... No te quedes ahí en medio... Protégete... Habilidades de los agentes... Cada agente cuenta con una habilidad exclusiva que puede usar en cada turno... Y que propicia una mejora de habilidades de su clase y equipo... La mayoría de los agentes poseen la habilidad subyugación... Un ataque no letal... Que inflige un daño reducido pero certero... Usala para obtener recompensas adicionales... Y para ciertos objetivos de misión... Cherub usa la habilidad acometida cargada en su lugar de subyugación... ¿Qué me quieres decir con eso? Que use... ¿Cuál es la habilidad de... Con... Molaría que con este... Que se pudiera girar... No sé... A ver... ¿Qué más? Hay trastillos... Vamos a hacer una cosa... Vamos a... El que más me preocupa es este... Porque esta habilidad... Vale... Solamente puede venir aquí... No... No... Luego tiene el escudo... Que no tiene... Vale... Pues vamos a atacarle a este... ¡Acometida cargada! ¡Ya te tengo! ¡Inconsciente! Muy bien... Esta que tiene... Esta que tiene... Esta que tiene... ¿Tiene curar? Parece... A ver... Tiene... Disparar arma... Salvaguardia y subyugación... Para el combate... Envía a Gremlin a recuperarse... Vale... Disparar arma... A 81%... No... Vamos a... Guardia... No... Subyugación... Vamos a probarlo... Te pillé... Vale... En principio esto... Neutralizando al objetivo... No sé si tienes tú de habilidades... Disparar... Estupor... No me lo esperaba... ¿Y tú qué puedes hacer? Disparar... Dispersión... Hostia... Esto está mal traducido... Estrelax... Krauki... Escopeta... Tarrueta... 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 ¿Hay más? Colocad la carga explosiva... Me encanta entrar así a los sitios... Algunos puntos de entrada solo son accesibles mediante el uso de equipo o habilidades especiales... Para colocar a un agente con el activo necesario del primer espacio podrás asignar a otros agentes... Entrada explosiva solo puede hacerle Cherry... Muy bien... Después vamos a meter a Terminal... Que vamos a curar a Cherry en cuanto podamos... Verge... Ah no, no, no quería cambiar... Term... No... Terminal... Verge... Y... Godmother... Vamos al lío... Vamos a ver... Pata... Necesitamos algo más que eso... La comisaría 31 tiene imágenes en directo... Conectando... Seré clemente si te rindes... Ya basta... Esta exposición trata sobre el papel de XCOM en nuestra liberación... Veo que has leído el cartel... No explica cómo perdieron su fuerza... Pero ahora nos toca a nosotros encender la chispa... Lleva un detonador... Salga de ahí... ¿Qué os parece esta entrada? Vale... Sorpresa... ¿Quién lleva el detonador? Alerta... 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 Sorpresa... Vamos a acabar... Vamos a acabar con este... Vale... Vamos a acabar... ¿Qué más? ¿Podemos hacer más cosas? 100... 58... 56... 56... Solo podemos atacar a este... Muy bien... 63... 56... Bueno... Bueno... Pues vamos a este... ¿Y tú? Cobertura rápida... ¿Vamos a atacar... A este... ¿Por qué no? ¿Qué hay que hacer? Vale... ¿Qué hay que hacer? Anulando... ¡Oh, Dios! No ha caído... Terminal... Estabilízalo... Voy... Verge conmigo... Protege a la alcaldesa... Confirmado... Aquellos agentes... Bueno... No sé si precisamente... Porque estaba mal de vida... O... Porque... Lo exigía el tutorial... Aquellos agentes que pierden tanto... Su punto de salud... Comenzarán a desangrarse... Durante varios turnos... Indicados por el número de temporizador... Tres... No... Sí, tres... La misión fracasará... A menos que la gente que se está desangrando... Se ha salvado usando la habilidad... Estabilizar... O que el encuentro finalice... Antes de que el tiempo se agote... Muy bien... Terminal... Hay que usar... Estabilizar... Que viene siendo... Estabilización con el Gremlin... Vale... Pues... Todo tuyo... Estabilizado e inconsciente... ¿Quién es el que tiene el detonador? Este... Este... Vale... Pues entonces vamos a... Encargarnos de este... Y al tío del detonador... Pues me imagino... Que podamos venir... E intentar ser el único que queda... No he podido arrestar al objetivo... Y tú vas a hacer lo mismo... Subyugar al tío este... Sigue vivo... Contención fallida... Abatiendo al objetivo... ¿En serio? Vamos a hacer una cosa... Eh... ¿Qué es esto? Si venimos aquí... Vale... Está de guardia... ¿Cómo salvamos al... El objetivo está arrestado... Alcaldesa Nightingale... ¿Se encuentra bien? No es tanto como parece... Esos botiquines son una maravilla... Acepto el cumplido... ¿Y qué tal Ken? Sí... Eso... Creo... Lo único que tengo herido... Es el orgullo... ¿Y el diafragma? ¿Y unas cuantas costillas? ¡No debería haber ocurrido nada de esto! Casi todo el mundo dice... Gracias... Claro que estoy agradecida... Pero esta gente... No tiene la capacidad... De... De hacer algo así... Explíquese... He leído la evaluación de su amenaza... Hace un mes... Estos insurgentes... No eran más que unos charlatanes... Las botellas de alcohol... Sí que se sentían amenazadas por ellos... ¿Por qué nos cuenta esto ahora? Ciudad 31 muestra al mundo... Que humanos, híbridos y alienígenas... Pueden convivir en paz... Soy de nuestro público... De todo esto... Esta noche... Alguien quería ver arder... Lo que yo represento... No hemos venido a la ciudad... Por conspiraciones locales... Me consta... Pero ahora sé... Que sois los únicos... Que lucháis por esa misma paz... ¿Puedo contar con vuestro apoyo? Sí, señora... Ajá... Bien... Oh, heridas graves... Cherub heridas graves... Claro... Culpa mía... Crisis en el museo... Aquí Whisper... Volver a la base... Tendremos que preparar un informe... Calificación... Bien... Claro... Supongo que lo podría haber hecho mejor... Y no sé... Normalmente estas cosas... Suelen terminar con que... Que suele salvar al principio... Suele ser malo al final... Paquete entregado a la 31... Si... De verdad se cree... Lo que dice... Por eso está al mando... No está mal... Para la primera misión oficial... No hagas eso... ¿Hacer qué? Celebrar antes de completar una misión... Da... Vaya... Da mala suerte... Vaya... La administración esta vez comienza con los eventos oscuros ya activos... Puede que la alcaldesa dura mucho... Algunos programas de entrenamiento y aparacciones especiales... Esta noche... La alcaldesa ha fallecido en una explosión en el Museo Memorial de Ciudad 31... Aún se desconoce la identidad de sus asaltantes... El consejo pide a los ciudadanos que mantengan la calma... ¿La vaporizan el mismo día que Excom envía a Quimera Escuad a nuestra ciudad? ¿Oís esa voz en la cabeza? ¡Soy yo! Y os digo... ¡Que espabiléis! Pese a las protestas... El voto de la alcaldesa Nightingale trajo la agencia de recuperación a la ciudad... Sin su apoyo... La presencia continuada del Quimera Escuad es una incógnita... Vaya... Bienvenidos a casa, Quimera Escuad... La directora desea dirigirnos unas palabras... Gracias por hacer que matasen a la alcaldesa... Ah, estáis despedidos... No ayudas... Vale... Lo siento... Os conectaré a la llamada en cuanto estéis listos... He observado vuestra intervención en el museo... Y sus consecuencias... Directora Kelly... Asumo toda la responsabilidad de lo ocurrido... Basta... Os envié a Ciudad 31 porque pensaba que estabais preparados... Esta noche habéis superado mis expectativas... La comisaría 31 solicitó ayuda a las 3 horas de vuestra llegada a la ciudad... Y respondisteis de inmediato... Actuasteis con equipamiento insuficiente y un agente menos... Pero supisteis adaptaros de acuerdo a vuestra formación... Y no podemos olvidar que rescatasteis a la alcaldesa... Cumpliendo con la petición popular la pusisteis a salvo... No os fustiguéis por algo cuyo control se os escapaba de las manos... Y centrémonos en nuestros próximos pasos... He preparado la mesa de mapas... Cuando quieras... Id hacia allí... Os esperaré... Vale... Hay un objetivo crítico esperando en el mapa de la ciudad... No sé si toda esta gente son gente conocida del universo XCOM... Ya te digo que no... No conozco nada de esto... Cambiar de agente... Nada... ¿Cómo se mueve esto? Hay un objetivo crítico... Menuda gente... ¿Qué es esto? No es la gente elegir unidad... Estado de cuartal general... Anarquía en la ciudad... Anarquía en la ciudad actual... 0 de 14... Distritos con agitación al máximo 0... La anarquía en la ciudad... Aumentarán uno cada día... Si hay algún distrito con un nivel de agitación crítico... Realizar investigaciones elimina 3 puntos... Si la anarquía en la ciudad alcanza 14... Cidad 31 caerá... Y XCOM tendrá que abandonarla... Créditos... Los créditos se gastan en suministros para comprar nuevos objetos... Y mejorar lo que ya tienes... El menú no hace nada... ¿Cómo voy al mapa de la ciudad? Bienvenidos a Ciudad 31... Vale... Durante la ocupación de Advent... La ciudad fue una fortaleza que albergó un puerto estelar en activo... Cinco años después de la victoria de XCOM... Se ha convertido en el hogar de alienígenas, híbridos y humanos... Gozamos de una nueva industria... Un autogobierno y una agricultura local... Para atender a las... Diversas poblaciones... Contra todo pronóstico... Esta ciudad prosperó tras la guerra... No sufrimos represalias... Hasta esta noche... ¿De quién? Aún no lo sabemos... Pero podemos averiguarlo... La comisaría 31 ha solicitado nuestra ayuda... Para examinar las pruebas en el Museo Memorial... Hoy han perdido varios agentes... Ayudadlos en todo lo posible... Y esperemos descubrir algo... En el mapa... El mapa es donde vemos el estado de ciudad 31... Y los objetivos a los que podemos enviar a nuestro escuadrón... Quimera Squad puede responder a los objetivos por día... Tras lo cual el día avanza automáticamente... Los objetivos pueden ser de dos tipos... Misiones... Son objetivos tácticos a los que el escuadrón entrará en combate... Y las situaciones son objetivos estratégicos... Que el escuadrón resolverá sin entrar en combate... Los objetivos actuales cambian cada día... Así que presta atención a las nuevas prioridades de la ciudad... Consulta... Misión crítica... Misión crítica RS... Consulta la situación en el distinto centro... Que es esta... Las consecuencias del museo... Aquí no hay nada... Aquí no hay nada... Aquí no hay nada... La humarada... La confedad 31 necesita ayuda para alcanzar el alcance... De las consecuencias del ataque de esta noche... La muerte de la alcaldesa Nightingale ha dejado la ciudad en el candelero... Hay que arrimar el hombro... Y bien... Vale... Supongo que... Es la... Lo que hay que hacer... Quiero decir... Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues eso... No podemos hacer más cosas... ¿El día avanza automáticamente? Sí... Supongo... Hemos prestado toda nuestra ayuda a la comisaría 31... La comisaría Maloff... Ha mostrado su agradecimiento por nuestro respaldo a los agentes en el ataque de tal magnitud... Vale... Vuestro trabajo con la comisaría 31 nos ha abierto varias puertas... Esto es lo que sabemos... Mataron a la alcaldesa con una bomba de plasma... Los insurgentes no tenían acceso a este tipo de materiales... ¿Entonces han contado con ayuda externa? Es lo más probable... En Ciudad 31 hay tres grupos que disponen de ese tipo de artillería... Y la han cortado... Esta es una facción para que el objetivo de la investigación no podrás cambiar la facción objetivo hasta que no se resuelva... Tenemos la progenie... Es real libre... De si... De si... De siónicos humanos... Desean un futuro íntegramente siónico para la ciudad del Tieno sin importar lo que quiera el resto de la ciudad... Fenichlis... Organización de saqueadores alienígenas... Poco a poco... Han conseguido hacerse con el tipo de armamento de recuperación... Que recuperación debe recuperar... Y estos que no sé lo que son porque le está tapando... La... Espira Sacra... Un movimiento religioso clandestino para híbridos... Predica la salvación pero sólo... Para aquellos que se enfrentaron a X-Com... No sé... Fenichlis parece lo más... Esto parece lo más peligroso... Todo lo que viene conlleve religión suelen ser más fanáticos... Estos son más prácticos... Y estos también... Bueno... Vamos a... Por orden... Pues la progenie... Los miembros de la progenie son humanos con capacidades siónicas... Son pocos pero leales... Las víctimas se ofrecen a proporcionar lo que la progenie necesite... Y luego lo olvidan todo... El crimen perfecto... Directora... Pero se trata de criminales locales... ¿No es jurisdicción de la comisaría 31? Así es... La agencia de recuperación da respaldo a la policía local... Pero también es responsabilidad nuestra recuperar material peligroso... De todos aquellos que abogen por arruinar el bienestar... Y resulta que están metidos hasta el cuello... ¿Qué será lo siguiente? Entraos en un único grupo... Investiga... Desmantelad sus operaciones y acabad con ellos... Mientras tanto... Buscaremos cualquier relación con la muerte de la alcaldesa... Sea como sea... Hay una organización peligrosa en las calles... Exactamente... La ciudad clama justicia por la alcaldesa Nightingale... Esta es nuestra forma de ayudar... No... No... Estoy seguro que ninguno de los otros grupos son los responsables... Tiene que ser alguien que aparezca más adelante en el juego... Las investigaciones tienen tres fases... Trabajo previo... Desde esta... Primera misión investiga la facción y sus métodos... Operaciones... Misiones ocultas que es necesario revelar y completar para frustrar los planes principales de la facción... Y desmantelamiento... Del mantenimiento... Desde su ataque final... Y acaba con su amenaza sobre 731... Vale... Investiga la progenie... Debemos conocer más datos sobre la progenie antes de... Vale... No hay eventos ocultos... No tengo ni idea... Ni de largo de la facción... Es completamente psiónico... Se trata de un ser humano con poderosas habilidades psiónicas... Vale... No podemos hacer muchas cosas... Vamos... Ahora puedes seleccionar al agente para añadirlo a tu escuadrón... Visita la zona de ensamblaje... Ah... Vale... Visitamos la zona de ensamblaje... A ver... La oficina central nos ha mandado un ensamblaje... Con los patrones adecuados podremos construir cualquier cosa... O podríamos... Con la versión más reciente... Lo que estáis viendo es el extremadamente complicado modelo 2038... Necesitaremos tiempo para probar nuestros patrones... Pero cuando terminemos podremos avanzar... Los proyectos de ensamblaje te permiten acceder a nuevos y mejores objetos... Nuevos y a mejores objetos... Y equipamiento... Cada proyecto puede desbloquear nuevos objetos para los suministros de XCOM... Nuevas mejoras de armamento o blindaje u otros objetos útiles... Asignar agentes... Aquí reduce el tiempo necesario para completar un proyecto... Más información... Puedes desarrollar un proyecto de ensamblaje cada vez... Estos proyectos tardan varios días en completarse... Y suelen tener un coste en recursos como el Elerio... Puedes asignar a un agente a labores de ensamblaje para acelerar el proyecto actual... Sin embargo no estarán disponibles para misiones o situaciones... Vale... El Eferio es uno de los tres recursos que requiere recuperación... Se gasta para completar... Proyectos de ensamblaje... Selecciona un... Inicia un comple... Un proyecto de ensamblaje... ¿Puedo seleccionar algo? ¿Qué estoy seleccionando? ¿Qué estoy seleccionando? No sé exactamente dónde está el cursor... Estoy aquí... Vale... No sé qué he hecho... Personal Droid parece... No había más opciones... No podía cambiar... Ya selecciona... ¿Qué quieras que haga? ¿No me ha dejado cambiar? Bueno... Personal Droid... Ya lo he... Seleccionado... A categoría... ¿Ya he seleccionado el proyecto? Vale, vale... Pues nada... Ahora puedo seleccionar un agente para añadirle otro escuadrón... Ah... Puedo seleccionar aquí un agente... Si quiero ensamblaje... Puedo meter a un agente... Chérubo está tocado... No, de momento no... Esto me lo vayan haciendo solo... Eh... Mapa de la ciudad... Se supone que vamos ahora... Completa la misión... Investigar la progenia... Solo hay una misión... Ahí disponemos el objetivo crítico de misión de combate... No sé exactamente dónde ni qué... Pero vamos a hacer esto... Los créditos son uno de los tres recursos que requieren recuperación... Se gastan en suministros para comprar nuevos objetos y mejorar la que ya tienes... Aquí Whisperos... Mantendré al tanto de cualquier actividad que requiera de nuestra detención... Por cierto... Una empresa fantasma de la progenia acaba de abrir fuego contra la comisaria 31... Deberíamos echarle una mano, ¿no? Pues vamos para allá... Puedes reclutar a un nuevo agente... Visita el Arsenal para realizar tu selección antes de responder a este objetivo... Arsenal... El Arsenal donde gestionas tus agentes... El equipamiento... Gestionas las armas de armadura... Habilidades... Biografía... Tinte de armadura... Eso está bien... E iconos... Consigue más espacio disponible en el equipamiento... Complementando proyectos de ensamblaje... Los accesos que se consieden a los agentes... Según su rendimiento en combate... Nuevo rango... Supone un aumento de atributos... Nuevas habilidades... Y... Muy bien... La directora ha convencido al consejo... De que no tenemos suficiente personal para ser efectivos... Esto significa que podemos traer más agentes a Ciudad 31... El escuadrón no estará completo todavía... Pero... Algo es algo... Patchwork... ¿Qué haces tú? Servicios públicos... Interrupción de electrónica... Salud 8... Salud 9... Salud 8... Envía a Gretlin para darle una sacudida... Eso está bien... Pírate de puertas... Eso está bien... He bloqueado... Esto no podemos hacerlo de momento... Action... ¿Tú qué eres? Machaque... Este ahora es el... Tú ahora es el bruto parece... Te puedes rendir... O no... Que mismo me da... Y a ti... Muy bien... La puntería es la misma... Este es el de... Este es... Me imagino que es cuerpo a cuerpo... Vale... Se va acumulando ira... No me gusta ese tipo de... No me gusta este tipo de carga... O sea que... Tengas que ir cargando por turnos... Antes de actuar... ¿Y tú quién eres? Que no te veo... C... Céfir... Golpe paralizante... También eres... También eres... Parece de puños... Contra un enemigo... Comete un ataque cuerpo a cuerpo... Tras la entrada... Dejándolo cerca... Dejándolo cerca del enemigo... Si el objetivo está alerta... Su acción de alerta... Por entrada se cancela... Y biografías... México... Primera de otros hermanos... De Puebla... Quedó huérfana... Y gravemente herida... Perdió ambas... Vamos a empezar por esta... Perdió ambas... Piernas y un brazo... Vaya... A los cuatro años... Crecían la comunidad... Crecían comunidad... Dentro de un campamento de reubicación... Para acabar... En una especie de orfanato de Adven... Debe suponer que Adven es... Eran los malos... Pero no sé... Si es una... Una empresa o algo... No lo sé... Sirvió como reclamo publicitario... En una clínica de terapia genética... Después de que ésta le reconstruyera... Reconstruyera... Las extremidades... Su desencanto hacia Adven... Se fue haciendo cada vez más patente... A medida que mejoraban... Mejoraban sus habilidades técnicas... X-Con la reclutó... A instancia de un soplo anónimo... Que más tarde se sabría... De su propia autoría... O sea... Que ella misma se... Le dijo a los de X-Con... Me es... Conozco a alguien... Tierra por la liberación de 2035... Principio trabajo para X-Con... Como ingeniera de Avenger... Pasó a... A prestar servicio activo... Tras una pérdida de personal... A mediados de 2035... Con 24 años de edad... Actualidad... Permaneció en X-Con... Donde volvió a dedicarse a la ingeniería... Se unió a la agencia de recuperación... Tras... Una petición personal de la ingeniería... Jefe Shen... Sus prestaciones técnicas... Representan un filón... Para quimera X-Con... Muy bien... Action... Gran cantidad de daño... Destrucción de cobertura... Eso es interesante... Cuerpo a cuerpo... Gran movilidad... O te mueves con rapidez... O te mueves... O mueres lentamente... Ah... Interesante... Interesante... Recibió su formación en una nave invasora de transporte... Invasión del 2015... Participó activamente en la invasión de 2000... De la tierra de... La invasión de la tierra... Bueno... Parece que el 2015 fue el año de la invasión... Formó parte de la primera oleada que arrasó París... 21 años de edad... ¿Cuántos años tienes? Ocupación entre 2016 y 2034... Tanto ocupó... Tanto tiempo... Tardó... Llevó el juego este de X-Con... Tantos años se abarca... Fue seleccionado como candidato para su conversión en Muton... Como que con... Conversión... En Muton con material genético humano... O sea que es un... Que era... Un Muton puro... Y lo convirtieron en híbrido o algo así... Tras su nueva formación... Sirvió en varios centros urbanos de Advent... Como protector de adjetivos de alto rango... Fue trasladado a Ciudad 31... Donde ofreció sus servicios de seguridad... En el Puerto Estelar... Y en la Torre de la Ascensión... Guerra por la liberación de 2035... Tras la rendición de Advent... Hubo un papel infundamental... Con la contención de un altercado de crisálidas... En la Franja... Con 41 años... No sé qué son las crisálidas estas... Pero bueno... Actualidad... Redijo su condenada... Gracias a su intervención... Para poner fin a la masacre de Booktown... XCon solicitó su incorporación a la agencia de recuperación... Y aceptó su... Y aceptó su capacidad de predicar... Con el ejemplo... Es una de las bazas de Quimeras 4... Vale... Entonces... Bueno... Este era de los enemigos... Y después... Se nos subió... Bueno... Australia... Vale... Esta es... Aún más... ¿Estás humana? Antes de la invasión... Pasados desconocidos... Ciertos registros apuntaban... A que era australiana... Y que se sometió a la amalgamación... Híbrida... Y al torno psionico... En 2021... Con 14 años de edad aproximadamente... O sea... Que la convirtieron... Según los registros de Advent... Fue creada... Oficialmente... En 2021... Fue trasladada a Ciudad 31... Donde sirvió... Como fiel soldado... De Advent... Bajo la raza psiónica... Y de la que... Fue separada... Por los guerrilleros... De la resistencia... Se unió a ellos... Y ascendió rápidamente... Desarrolló gran parte... De su carrera... En la región... Ciudad 35... Se enfrentó a Advent... Junto a X-Con... Durante todo el conflicto... Fue testigo de la caída... De Ciudad 35... 28 años de edad... Abanando a los guerrilleros... Al finalizar la guerra... Y se postuló... Para ingresar a la academia... De la agencia de recuperación... Tras no conseguir... Ocultar su pasado humano... Nombrar a sus soldados... Que combatieron junto a ella... Las recomendaron para Gimela Squad... Vale... Me llaman la atención... Cypher... ¿Estás aquí? Sí... ¿Has elegido taquilla? Sí... ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí... Qué gran conversación... Sí... Vale... Ya tenemos más... Equipamiento... Guanteletes de Pangolin... Vale... Blindaje... No podemos escoger nada... Objetos de entrada... No tenemos nada... Objetos útiles... No tenemos nada... ¿Qué más tenemos? Ah... Armas principales... La escopeta... Blindaje... Bueno... No tenemos nada... Pero podemos ver un poco... A los agentes... Sus fusiles... Sedentes... De X-Con... De X-Con... A la ganancia del... Bueno... Tú usas una pistola... No tenemos... Las... Las biografías de estos personajes... ¿No? De los que ya estaban... Este va descalzo... Vale... Ah... Podemos ver... De los agentes... A ver... Godmother... Francesa... Policía nacional táctica... Con varios años de experiencia... Se ocultó tras la caída del país... Invertió... Infructuosamente... Un año en busca de su familia... Con 23 años... Proporcionó formación operativa... A los nuevos grupos europeos... De la resistencia... Se mostró férreamente... En contra de poner una resistencia directa... Pues sabía que ello... Se traduciría... En unas represalias terroríficas... Estuvo ligada a XCOM durante sus años menos prósperos... Permaneció como activo amigo... Tras la autorresurrección de la organización... En 2030 desarrolló... 2032 desarrolló un programa formalizado... De formación táctica... Para blindar a los reclutas de XCOM... Enlace de campo... Con los grupos aliados de la resistencia... De apoyo a XCOM... Con 43 años... Y en la actualidad... Tiene ya... 47 años... Supongo... 48... Modificó el programa de formación... De recluta de XCOM... Para satisfacer las necesidades... De la agencia de recuperación... Dereció provisionalmente... Provisionalmente... En Quimera School... Para garantizar la preparación del campo... O sea que en principio... Te vas a ir... Ay... Te perdona que te he despertado... China... Hija... Única de un operario... Y una cocinera... Sus padres murieron en la primera invasión... Huyó con su tío... A un campamento de reubicación... Cuatro años... Entonces el fallecimiento... De su tío... A causa de una enfermedad... Fue adoptada por una doctora... Que había perdido a su única hija... En la invasión... Se trasladó con su madre... A un pequeño pueblo de las afueras... Y empezó a trabajar en la consulta médica de ésta... Tras acabar violentamente... Expulsada de su ciudad... Por un crudo ataque de Adven... Un grupo de la resistencia... La rescató dentro de los escombros... Y la puso a salvo... A partir de entonces... Experimentó un profundo cambio de personalidad... Doctora de combate... Para su grupo de resistencia... Motó con una gran valentía... Y salvó cientos de vidas... La agencia de recuperación... Desaprobó su ingreso... Su ingreso en primera instancia... Pero solicitó... Ciertas sondas ciónicas periódicas... Para demostrar su valía... Y egresó en quimeras cuatras... Un periodo de prueba... Siguiente... Tú estás jodido... Este es el que está herido... Estonia... O sea... También era humano... Cherut pertenece al séquito desierto... Un grupo de clones híbridos... Con su entrenamiento integral de Adven... Pero sin su adoctrinamiento... No sé qué quiere decir eso... Se salió de su guardería... De clones... Y entabló a vista inmediata... Con dos soldados de XCOM... Cero años de edad... Dieciocho físicamente... Fue trasladado a un centro de detención... Tras someterse a unas pruebas exhaustivas... Los resultados no arrajaron... Ninguna empatía por Adven... A pesar de haber formado parte... De la línea de clones de Belus Mar... Fue puesto en libertad... Y recomendado como sujeto de pruebas para XCOM... Para que XCOM aprovechara las habilidades del séquito desierto... Tras demostrar su capacidad... Fue trasladado a la agencia de recuperación... Solicitó su ingreso en Quimera Squad... En cuanto tuvo la oportunidad... La cuarta general de recuperación... Ha observado en numerosas ocasiones... Su entusiasmo por subir la moral... De su escuadrón... Entonces... He de suponer que... Este no ha sido humano... Sino que era un clon... De algo... Fue creado... Con un cuerpo de dieciocho años... Y que le programan de alguna manera... Y a esta gente no le llegaron a programar... Al séquito desierto... No lo adoctrinaron... Y por eso no sabían... Bueno... Vale... Birch... Antes de la invasión... No se sabe... No te ponen quién eres... Ni dónde eres... Bueno... Desde dónde eres... Pero esta asistencia es iónica... A una unidad de infiltración de hombres... Poco corpulentos... Trabajó activamente... Para subvertir gobiernos humanos... Hizo experimentos de control mental de humanos... A largo plazo... 15 años de edad aproximadamente... O sea... Este era de los malos malos... La ocupación... Le fue asignado el control... A largo plazo de un humano influyente... Para evitar la sublemación de la población... Con respuestas elaboradas y tranquilizadoras... A sus preguntas sobre los alienígenas... Y de suponer que durante la ocupación... Mantuvieron... Al gobierno como así... O con... Controlado mentalmente... Fue seleccionado como candidato... Para su conversión en sectoide... Con material genético humano... Tras ello... Mostró signos de empatía... Hacia la población humana... Comenzó en silencio... Repasar información a los grupos de resistencia... O sea que este era... No sé por qué... Los alienígenas... Se hibridan... Se... Lo hacen de forma consciente... Se... Ponen ADN humano... No lo sé... Pero bueno... Parece que... Tanto leer la mente de la gente... Pues le acabó cayendo bien... A los humanos... No lo sé... Hizo las bases de topo... Mientras colaboraba activamente... Tanto con los grupos de la resistencia... Como con XCOM... Con 35 años de edad... Actualmente... Actualidad... Cumplió condena en un centro de detención... Hasta que XCOM reparó en su papel... Durante la guerra... Aceptó su traslado a la agencia de recuperación... Por último... La directora que le aprobó su incorporación... En Quimera Squad... Vale... Y a ti ya... Te leímos... Hostia... Da mal rollo... Este cuando se levanta... En los ojos no le hacen nada... Pero esta... Esta que lleva gafas... Eh... ¿Sí? O es que son sus ojos... Son sus ojos... ¡Oh! Vale... Tinti de armadura... Ya lo voy a dejar como... Por defecto... No... Son todos... Pues nada... Todos azulepes... Muy bien... ¿Qué más? Eh... Suministros... Algo que ver... La oficina temporal... Tiene todo lo básico... Armas... Comunicaciones... Y... Munición... Todo lo demás... Lo solicitamos en suministros... Mientras esté en el presupuesto del escuadrón... Claro... En suministros de XCOM... Puedas comprar equipamiento y objetos principales... Los objetos que desbloqueas... Son los proyectos de ensamblaje... Estarán disponibles aquí... De manera permanente... Vale... Y podemos conseguir un buen precio... En androides de combate... Sí... Ya sé que todos los odiáis... ¿Por qué? Tarjeta de acceso automática... Consejo de acceso para traspasar puertos de seguridad... Carga explosiva... Granada de incapacitadora... Granada de... Esto suena bien... Pallas tranquilizadoras... Ah... Trazadoras... 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 Vale... Armas... Blindaje... Botiquín... ¿Cuánto dinero tenemos? Por cierto... 150... Y no tenemos androides... Vale... Investigaciones... Agentes inactivos... Misión crítica... Vale... Vamos a hacer una cosa... Vamos a meter en ensamblaje... A un agente... Vamos a meter... A Cheru... A Cheru... Porque estás... Estás herido... No sé si... Y vamos a meter... En el hueco este... A nuestra nueva... A ver... A abrir menos de gente... Vamos a meter a Zephyr... Que no tiene... Oh... Apareció... Vamos a ver... Pero ya no tengo más tiempo por hoy... Así que... Vamos a dejar... El juego por hoy aquí... Y... Ya en el próximo vídeo... Pues nos meteremos de lleno... En la primera misión... Pero en el momento... Tiene buena pinta... A lo mejor algo complejo... Para mi gusto... Al menos para empezar... Demasiadas opciones... No lo sé... Pero bueno... Le voy a seguir avanzando en el juego... A ver si la cosa se acaba aclarando... Y si acabamos... He visto muchos huecos en la taquilla... A ver si... Cuántos agentes podemos tener... De momento tenemos dos por ahí... Que no hemos seleccionado... Interesantes... Y supongo que habrá más... Pero... Será más adelante... Así que gracias por acompañarme... Y nos vemos en el próximo vídeo... ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!